Líquidan 45 incendios, pero 113 siguen activos, alertan por altas temperaturas. La Comisión Nacional Forestal del Gobierno Federal reportó en su último corte de las 11 de la mañana de este viernes un total de 45 incendios forestales liquidados en el país. De la misma manera, la dependencia informó que por el momento se tienen detectados 113 siniestros activos en territorio nacional. Ante esta situación de conflagraciones, la CONAFOR detalló que en las labores para controlar y sufocar el fuego trabajan 6.888 personas combatientes, y proporcionó otras cifras, 24 incendios en áreas naturales protegidas, con 4.518 hectáreas de la superficie preliminar afectada en las diferentes zonas. Es por eso que se emitió la recomendación de que, en caso de salir a pasear o convivir en el campo o parques nacionales, evitar arrojar cerillos o cigarros encendidos, así como dejar fogatas encendidas. Para este año 2024, se disponen de 423 brigadas conformadas por 4.193 combatientes, y se sumaron 12.120 más de comunidades beneficiarias por los programas de apoyo, dando un total de 16.313.